¿Cómo están amigos? Soy su amigo Edgar, eléctrico plomero. El día de hoy vamos a ver lo que es la instalación de este sanitario marca Dica. El modelo es el 4202. Tiene una descarga de 4.8 litros por descarga, ¿sí? Es alargado. La altura de lo que es el asiento es de 14 pulgadas y media. Y por descarga desaloja lo que serían 350 gramos de desechos. Y viene en dos piezas, ¿sí? Bien, ¿lo compramos en el Home Depot? Bueno, yo no lo compré. Lo compraban en el Home Depot y costó alrededor de 700 pesos, que vendrían siendo como unos 30 dólares, 35 dólares, para que se den una idea. Bueno, y vamos a empezar con lo que es el unboxing de este sanitario. Siempre que abran una caja, sobre todo una como esta que es de cerámica, chequen las indicaciones de la caja para ver por dónde se abre, qué parte va hacia arriba, qué parte va hacia abajo, para que no se me vaya a quebrar la marca. Bien, miren, aquí el sanitario ya incluye lo que son estas... Aquí viene lo que son empaques con pozo, la manivela, los tornillos y unas instrucciones. Lo que son los cerrajes ya los trae armados. Y viene también lo que son estas tapitas para los tornillos, de la taza al piso. Bueno, pues vamos a sacar ahora lo que es la tapa, que es lo que más peligroso de que se quiebre. Una recomendación que siempre le hago yo a los clientes, este cliente no lo hizo, pero siempre se los hago de que cuando compren un sanitario, ahí mismo en la tienda lo abran y corroboren que no venga ninguna pieza quebrada, para que si hay problema, ahí mismo se los resuelvan. Bueno, pues a mí siempre me gusta checar todo lo que voy a instalar antes, y así hacerle saber al cliente de cualquier desperfecto, como este. Ya le hice saber, y el cliente dice que no hay problema, que así se instale. Y vamos a instalarlo. Bueno, pues aquí el cliente compró lo que es este paquete de instalación del sanitario, es de la marca Coflex, es el PBD018. Estos paquetes los hay en muchas marcas, y ya incluyen todo lo que se necesita para instalar un sanitario. Pues ahora sí vamos a hacer lo que es el unboxing del paquete para la instalación del sanitario, incluye lo que es la brida, que ya la usó ahorita, lo que es un conector de 7 octavos a media, también les va a incluir lo que es una llave de paso, de media a media, para que es la interior, rosca, exterior, también lo que son el juego de tornillos para instalar lo que es la brida, toda la tornillería, y también se toma una cinta teflón, aquí está. Bueno, aquí tenemos lo que es la llave de paso, media a media, rosca, interior, rosca, exterior, tiene un corazón de plástico antizarro. Bueno, miren, esta es la magia de esta brida, se los voy a enseñar. Queda totalmente alineada con lo que es el sanitario, queda exactamente a lo que es la salida de 2 pulgadas del sanitario, queda unida muy bien, hermética, y lo que es la parte exterior, también se une así de hermético con lo que es el tubo de 4 pulgadas, aquí miren cómo entra, y es exactamente la medida de 2 pulgadas. Muy recomendable esta brida. Bueno, miren, la brida se toma de esta forma, para poderla incrustar adentro de lo que es nuestro tubo de 4 pulgadas, aquí ya previamente ya hicimos lo que son los agujeros de los taquetes, con los que se va a sujetar lo que es la brida, ya que está insertada dentro de lo que es el tubo, nada más se presiona así, y ya queda la brida totalmente adherida a lo que es el tubo, miren, sin tornillos, queda muy bien sujeta gracias a este plástico que tiene, es muy importante que lo que es el piso esté totalmente plano, y que esté limpio ahí alrededor, para tener una mejor instalación de lo que es nuestro sanitario. Bueno, ahora vamos a instalar lo que son estos 2 tornillos blancos, que son con los que se sujeta lo que es la taza a la brida, ya pusimos los 4 taquetes rojos a los 4 agujeros que hicimos para instalar la brida hacia el piso, ahora ya nada más vamos a sujetar la brida al piso con las 4 pijas. Se recomienda poner un mínimo de 3 pijas, lo ideal es poner 4 pijas, esto para que la brida quede bien amarrada a lo que es el piso, y la taza quede muy bien sujeta. Bueno, ahora sí vamos a proceder a lo que es instalar lo que es nuestra taza, hay que checar muy bien que quede sobre los tornillos estos blancos que pusimos en la brida, y después de esto vamos a colocar lo que son las tuercas. Bueno, ahora sí vamos a colocar lo que son las tuercas a lo que es la taza, para que quede bien unida a lo que es la brida, es muy importante que no las presionen de más, porque luego pueden quebrar lo que es la taza, sobre todo cuando el piso no es muy uniforme. Bueno, bien, vamos a abrir lo que es este paquetito que venía aparte, aquí viene lo que es el empaque esponjoso, lo que es la tornillería, esta tornillería, estos tornillos son los que van a sujetar lo que es el tanque a lo que es la taza, viene también con lo que es una manivela, y también viene con lo que es un instructivo, un instructivo de armado, esto es muy importante que lo pongan, así ustedes se pueden amparar, en dado caso de que haya una mala instalación, o una buena instalación, de que ahí decía exactamente, ustedes hicieron exactamente lo que decía el instructivo, y ya no se les van a poner mal con lo de la garantía. Este empaque esponjoso es el que va en la parte inferior, de lo que es la válvula de descarga, es muy importante que no quede desfasado, que quede nivelado, para que luego no haya fugas. En la forma correcta de instalar los tornillos, porque luego también mucha gente batalla con esto, o lo hace mal, el empaque cónico va en la parte interior, de lo que sería el tanque, de lo que sería la cisterna, y en la parte inferior, o sea por fuera de lo que es la taza, va lo que es la tuerca, con una pequeña guasa, es muy importante que lo hagan bien, y que no los aprieten de más, porque pueden quebrar lo que es el tanque, la cisterna. Entonces vamos a proceder a apretar los tornillos, como les comento, no hay que apretar los demás, porque luego se puede quebrar lo que es el tanque, sobre todo cuando son tanques de segunda o de tercera calidad. Bueno, ahora vamos a poner lo que es esta manguerita, esta va a presión, simple y sencillamente va a presión, es la que sirve para meterle lo que es el agua, a lo que es la taza, para levantar lo que es el espejo de agua, y este es el conector, este simple y sencillamente se pone a presión, si no va a apretarlo mucho para no trascar. Ahora sí vamos a quitar lo que es esta protección para el sapo, este se pone para que el sapo no se enchueque en el camino desde China hasta acá. Miren, este es, este es el que lo deja totalmente plano para que no haya fugas, y ahora vamos a instalar el sapo. La manivela, ya saben, se inserta primero la manivela, luego lo que es la tuerca, es una tuerca izquierda, ahora vamos a poner lo que es el sapo a lo que es la manivela, vamos a abrirle a lo que es el agua, y lo vamos a esperar a que se llene, para quitar lo que son los niveles, y ajustarla al nivel del canje. Y vamos a darle un poquito más, para que ya lo que es el nivel del canje, y que exactamente lo que nos lo pide el fabricante. Un poquito más. Y ya quedó, ahí es, ahí cortó. Vamos a proceder a hacer una descarga, para que vean como se vea, porque es nueva, y ya tenemos lo que me instalación de nuestro sanitario Vika, no todos los sanitarios, sino en cualquier marca que están en ustedes. Espero que les haya gustado lo que es este video, compartan los videos, suscríbanse al canal, piquen en la campanita, para que estén llegando los videos que hacemos, es totalmente gratis la suscripción, denle muchos likes al video, y a todos los que hacemos, coméntenos, eso nos ayuda a llegar a más gente, y ayúdenos con sus inscripciones. Muchas gracias por todo, hasta luego.